De todas maneras, la información que tenemos es que se confirma la presencia de algunas células irregulares, subversivas, lamentablemente la presencia de algunos extranjeros que estarían utilizando armas de grueso calibre. Esto ya significa que hay incluso algunas células terroristas. Y esto es muy, pero muy preocupante para el país. Nunca han prosperado estas acciones en nuestro país. Y nos parece que este es el momento en que todos los bolivianos estemos unidos en torno a la institucionalidad del Estado y le pongamos un alto.